A lo largo de la historia de la humanidad, la salud siempre ha sido el centro de atención. TIENS, basado en el éxito de la salud de la cultura oriental, ha construido un camino de TIENS para casi 40 millones de familias. En más de 190 países buscando expandir la industria de la salud y valorar la vida bajo la filosofía de un mundo, una familia. No importa que el tiempo se detenga intencionalmente o no, los miembros y socios de TIENS insisten en la búsqueda del éxito y así dejan huellas inolvidables en ese camino. El Parque Internacional de la Industria de la Salud de TIENS cubre un kilómetro cuadrado con más de 7.000 millones de yuanes de inversión total y una producción anual de más de 30.000 millones de yuanes. En 2016, TIENS desarrolló la estrategia Un Cuerpo Multialas, donde el negocio de venta directa es el cuerpo principal. El Hospital Internacional de Salud Taiji Zun, la Universidad de Tianyang, la Plataforma de Comercio Electrónico, TIENS, la gran plataforma educativa, la Plataforma de Viaje Internacional Old Legend, son las salas que sostienen nuestra motivación. El aumento del desarrollo emprendedor de TIENS. Estamos decididos a mejorar nuestro nivel de vida y valor social, trabajando hombro a hombro rumbo a nuestro sueño, perseguir la aspiración de salud, reescribir la historia humana y lograr el negocio de TIENS. Embarquémonos al gran negocio de la salud y logra un futuro brillante en TIENS. El Hospital Internacional de Salud Taiji